Este hotel de tres estrellas ofrece piscina en la azotea, gimnasio bien equipado, servicio de traslado gratuito al paseo de la playa de Jumeirá, y habitaciones con aire acondicionado y decoración alegre moderna. Las amplias habitaciones del premiering cuentan con televisión de pantalla plana, escritorio y baño privado con secador de pelo. Hay conexión wifi gratuita en todo el hotel. Todas las mañanas se sirve un abundante desayuno buffet que incluye huevos preparados al momento. El bistro Bedouin sirve un menú internacional a la carta por la noche, y en el bar se pueden degustar aperitivos ligeros y bebidas en un ambiente informal. Se ofrece un servicio regular de traslado entre el premiering, y el centro comercial y un batute y el metro de Dubai. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.